Le gusta que la vean Cuando va caminando a ella no le importa Que miren su cuerpo y su caminar Esa chica está dura, es una sabrosura Toditos en la calle, la quiere conquistar Pero le gusta que la vean y nada más Le digan bonita y le tiren piropos Como a ella le gusta, nos vuelve locos Moviendo su cuerpo pa' allá y pa' acá Le gusta que la vean Le gusta que la vean Ella es provocativa y muy cariñosa Pero no quiere a nadie en particular Es una prenda fina, una cosa divina Que pueden mirar y no la pueden tocar Pero le gusta que la vean y nada más Solo le contemplen su figura Miren como contra de agua pura Ay, 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 te manda el día Le gusta que la vean 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 Esa muchacha le gusta que la vean Que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Esa muchacha le gusta que la miren Le gusta que la vean Que la vean Que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Ella es cariñosa y muy preciosa Y también coquera Esa muchacha le gusta que la miren Que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Si tú la vienes como sonríe Como camina Y como se menea Esa muchacha le gusta que la miren Que la miren, que la vean Que la miren, que la vean Baila, que baila Con su baby Es tremenda buena chera Esa muchacha le gusta que la miren Que la miren, que la vean Que la miren, que la vean A los hombres vuelven locos Y a las mujeres le gritan fea Que fea no tiene la Tremenda mami Que, 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 que Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean A esa muchacha Yo sé lo que le gusta A esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren, que la vean Le gusta que la miren Le gusta que la vean Es tremenda belleza Esa muchacha le gusta que la miren Que la vean Que la miren, que la vean Wow, pero que mami Chula Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean Como le gusta que la vean